Bueno, buenas tardes, un saludo a todas, a todos, no solo los que están acá en el auditorio, en esta audiencia pública que hemos convocado junto al Frente de Izquierda y también a otras organizaciones que han contribuido, sino también a todos los que nos están siguiendo en la transmisión que justamente tiene la importancia de llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y a este sometimiento completo al Fondo Monetario Internacional que está dando lugar a esto que podemos denominar el régimen del FMI. El día jueves, cuando se aprobó, en realidad en la madrugada del viernes, cuando se aprobó este acuerdo en la Cámara de Diputados, habíamos tenido durante todo el jueves una movilización de decenas de miles de compañeras y compañeros en la puerta del Congreso y en todo el país que con mucho orgullo hemos convocado a movilizar desde los sindicatos combativos, desde el Espacio No al FMI, desde el Frente de Izquierda, desde todos aquellos que vimos la implicancia brutal de este acuerdo de coloniaje que significa esto que se ha votado. Que por más maniobra que hayan intentado hacer de separar los artículos, de presentar sólo un artículo y de que estaban solamente autorizando el endeudamiento y no el acuerdo económico de ajuste que el gobierno de Alberto Fernández negoció con el Fondo Monetario, sin embargo, como denunciamos en las intervenciones, es claro que no se puede separar el nuevo endeudamiento a través del gobierno peronista que le está dando legalidad completa a la deuda tomada con el macrismo, de todo el paquete del ajuste. Porque como bien recién mencionó Eric, acá tenemos un tema que es que cada 3 meses el monitoreo del FMI es el que va a determinar si se hace o no se hace el desembolso correspondiente. Y en ese sentido, bueno, hemos debutado con un tarifazo de los combustibles en el día de hoy, claramente en esa línea de medidas incluso no escritas del todo en el acuerdo, pero que sí se vienen desenvolviendo y en ese punto queremos tener claro y dejar claro que si bien no fuimos los únicos diputados y diputadas que votamos en contra de este acuerdo lo hemos hecho por motivos completamente opuestos a lo del resto de los que se opusieron. Y eso nos hemos encargado de marcarlo, porque hemos denunciado que esta secuencia de endeudadores seriales y de pagadores seriales en realidad forma parte del mismo entramado de este régimen del FMI y de los sucesivos gobiernos para garantizar los negocios y legalizar esa deuda que desde la dictadura militar en adelante es claro que se ha pretendido endosarle a la población con sucesivas medidas de ajuste y de renegociación. Ha sido muy incluso aleccionador en el debate, donde los propios funcionarios trajeron nuevamente los elementos de cómo se había originado la deuda. Nos mirábamos con cierta sorpresa cuando con total pudor, sin ningún pudor leían la lista de empresas y bancos que habían generado ese crecimiento exponencial de la deuda bajo la dictadura y en ese sentido como también sin pudor pretendían decirnos que hay que pagar una deuda completamente fraudulenta, ilegal y legítima y en ese punto todo lo que implica. En ese sentido es claro que el rol del kirchnerismo que ha votado aquellos que han votado en contra, pero que allanaron el camino, dejaron sus lugares en las comisiones, no abrieron la palabra, no abrieron la boca en todo el periodo, no movilizaron a nadie, ni dieron ningún debate en ningún lugar, ha sido parte de este dejar hacer para que se apruebe. Y en este sentido, esta semana que va este debate al Senado, ahora vemos cómo esa oposición de derecha, a la que también le allanan el camino con estas medidas y con este ajuste, efectivamente también pone nuevas condiciones. Pero estamos frente a un régimen donde se ha visto que la grieta no era tan honda, al contrario, donde hemos visto cómo estratégicamente tienen acuerdos en esta cuestión de colocarle a la población la responsabilidad de una carga que no tenemos. Por eso, y para ir cerrando, está claro que este acuerdo implica no sólo este co-gobierno, sino que este co-gobierno es para viabilizar un ajuste, una reducción brutal del gasto público en áreas esenciales. Implica un tarifazo, que ya hemos visto, que no tiene límites, porque incluso se han guardado la cláusula de que si las condiciones internacionales alteran aún más el panorama, bueno, van a adaptar la situación de las tarifas al cuadro del compromiso fiscal. Implica también una devaluación e implica un aumento de la tasa de interés que a su vez impulsa fuertemente la devaluación. Y miren la sofisticación que hemos mencionado también. Este FMI que trataban de presentar al inicio del gobierno del Frente de Todos como el FMI bueno, porque también tuvimos que escuchar hablar del FMI bueno que no reclamaba reformas estructurales, se ha sofisticado. Y como bien se decía, ahora las reformas estructurales de fondo contra el régimen jubilatorio, la reforma laboral y otros ataques a la población trabajadora vienen envasados con eufemismos. Un aumento de la edad jubilatoria, entre comillas, voluntaria, un ataque en regla a los regímenes jubilatorios especiales, aquellos que con lucha se han logrado defender para ciertas tareas, o en las provincias donde todos los empleados públicos de las provincias que han defendido sus cajas sin traspasar van a sufrir el ataque sobre ellas, o el avance fuerte, muy fuerte, de la precarización laboral y lugar por lugar de trabajo como una claridad. Yo empecé diciendo que reivindicaba la movilización de decenas de miles de compañeras y compañeros en la puerta y quiero cerrar también diciendo que claramente el FMI se sofistica porque sabe que en Argentina no es tan fácil avanzar con acuerdos con el fondo que en forma descarada digan vamos por la reforma laboral o vamos por la reforma previsional porque hay una larga tradición de organización y lucha para defender nuestras conquistas. Por eso claramente creemos que el rol que tenemos que jugar es el de seguir desenvolviendo en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, la movilización independiente de los gobiernos de turno para derrotar este pacto con el FMI y también para poner en pie esa alternativa y ese programa que se le oponga a esta falsa alternativa que nos han querido plantear que era ajuste o default. No es ajuste o default, tenemos un programa alternativo desde las y los trabajadores que es el desconocimiento soberano de la deuda, que es la nacionalización de la banca para evitar la fuga de capitales, que es la estatización de los puertos, que es la nacionalización del comercio exterior como parte de un programa de la clase obrera que le oponga al programa de los gobiernos capitalistas una salida al servicio de las mayorías populares. Muchas gracias.